Hablar de reality, hagamos un reality, para ver si nosotros podríamos postularnos a un reality, sería entretenido, ven. Por favor, ¿qué no se define de eso? Entonces, no sé por quién vamos a comenzar, yo sigo, yo sigo a dirección. Ya, ya, ya se entrega. Teníamos que grabarnos el fin de semana. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? La Titi. Ay, ¿por qué yo? Ok, veamos. Vamos, Titi. ¿Por qué? Real y filmas de la Titi. A ver, me voy a sentar. Sábado, sábado, las 12 con 25 minutos, voy saliendo. A la radio. Llegando a Radio Pugahuel, quedan poquitos minutos para que comience el programa. ¿Habrá llegado mi patito? Cacha la hora que me vaya a trabajar, María Fernanda. El programa va a empezar en dos minutos, cantista. Chau, les pedimos la radio por hoy. Sábado en la tarde, tarde-noche, familiar de Bingo. Día domingo, a levantarse. Celebración tu cumpleaños de mi mamá, que fue el 21, pero lo celebramos hoy día en la casa de mi hermano. Así que, a levantarse. ¡Ya, chicos, vamos! ¡Vamos! 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 fin de semana, bingo, cumpleaños, acarrear a los cabros chicos, ese, por lo general, mi fin de semana es eso. ¿No te suena a un mamá? Es que quiero, en cuanto a que era el nivel, hay que detenerse. Es que la mamá de la titi se pasó, ¿no? Sí, sí. Está el cumpleaños. ¡Estupenda! ¡Estupenda! Es muy amorosa. Amorosísima. Muy, muy amorosa. No, se pasó. Bueno, radio también con mi patito, es así más o menos son, por lo general, mis fines de semana, bien movido, siempre ando haciendo altas cosas. Muy arreglada, porque no tienes pinta de fin de semana, la tienes como, se levanta así, estupendo. No, pero así cuando me levanté el domingo, mire, cuando salgo con la bata, estaba recién levantada. ¿En serio? Ay, mira, carepoto, carepoto. Muy bien, muy bien se ve la bata de la bata. Carepoto, no tenía ninguna bota para aquí ya. Voto bonito porque... Ustedes, ¿tenemos que hacer una votación o al final votamos? No, eso mejor, no se han... Voy a preguntar si ustedes verían el reality de la tienda. Por rato. Pero mejor que todos lo hacemos y después votamos el reality de Alvarito. ¿Quieren ver cómo fue el fin de semana? A ver, Alvarito. A ver. A ver, Alvarito. mandó su video así editado. No, 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 no. Espérate, ese video era para el Nintendo. Era con color bonito. En todo, no, no. A todo. A todo. No, 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 no. A esta vista rica rica aparecen los créditos. Y al que se adoptan, claro, para estar patrocinado por... Inteligencia artificial. Yo me vivía con estas cosas de repente. Inteligencia artificial. Claro, oye, pero tu realidad es como extremo. Sí, claro. Sí, extremo. Pero esa planta, ¿qué? ¿Cuál de dos? La que salí. Pero a mí me gustan las bestias. ¿Las bestias con las que tuviste que luchar? Mira cómo me atacan. ¿Y por qué te duchas con Jockey? Claro, pero quiero un personaje, ¿no? Pero te estabas duchando realmente. Es que es extremo, es todo extremo. Te estabas duchando, ¿verdad? Yo creo que el público presta atención a todos los ratings, porque ¿sabes qué? ¿Qué votan ellos? Es que antes voten. A través de... ¿En reality verían? Yo entendí otra cosa, me andé otra cosa. Pero yo tengo una duda con respecto al reality de la Titi. Ay, ¿cuál? ¿Y se puede entrar embarazada? ¿No era un riesgo? Es un poco riesgoso, sí, amor. Pero estamos cuidándonos para que salga todo bien, Gilbert. Oye, qué pena eso, se me había olvidado. Se me había olvidado, qué pena. Oye, hasta el fin de semana, justo estábamos en el cumpleaños y yo le digo, ¡ay, todavía la gente está preguntando si estoy embarazada! ¿Cómo te fue con...? ¿Y en la radio? ¿Y en la radio? No, en la radio no nos llamó nadie diciendo algo al respecto. No, espérate, es justo porque el viernes inventamos que la Titi estaba embarazada. Una trampa para los medios que por suerte no cayera. Quiere decir que son un poco más... Es que lo dijimos, además, que era mentira. Claro, dijimos. Pero el día anterior, cuando la Fran leyó la borra, te había salido guagua. ¿Sí? Entonces, mi gente relacionó la borra y después el embarazo. ¿Y la Fran es seca en eso? Claro, se con borra. Entonces, todavía no borra. Es una guarra. Todavía no lo desmintamos, entonces se puede pasar en cualquier momento. Exactamente. Veamos cómo fue el fin de semana de Patricio Sotomayor. ¿Y ustedes eligen? Vamos. Trini no es muy temprano para ver tele. Ya, como todos los días, acá ando en bicicleta en la mañana para ser sano. Feo, pero sano. ¡Bardo! ¡Pasen tu pata! ¡Oh, Marce! ¡Espérame! ¡Ya voy! Y así va este mi día, yendo el primer cumpleaños de la jornada. Vamos, Trini. ¡Bueno, amor a Dios! ¡Espérame! ¡Oh! En el día de 1500 horas, nos regalaron esta mesa. Mesa, mesa, Marce. Y... ¿Cuántas piezas van a sobrar? Y también vine al cine a ver la película. ¿Cuál? Pao Patrón, Mike y Pan. La película. Todavía no ha pensado. Entonces, mire, mire la pantalla cómo está. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué tan tan difícil para tú, Joes? ¿Cuál hicieron el video con todo respeto? No, ¿qué te digo? Es que me demostré. Cuando uno tiene una hija chica, la mía, yo la amo por sobre todas las cosas, pero a las 6 de la mañana empiezo a transmitir. Sí, por temprano. Papá, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y papá, ¿dónde vamos a hacer ahora? 7 y media. Y ahora vamos a un cumpleaños y los cumpleaños parten a las 10 de la mañana. Ahora son en la mañana. Claro. A diferencia del patito, porque el patito el sábado en la mañana me empezó a llamar muy temprano y estaba asustado porque yo no le contestaba. Porque él estaba despierto a las 6 y yo venía acostándome de haber ido a buscar a mi hijo. ¿Qué pasa? Claro, entonces la diferencia entre él y yo era esa. Y el patito, ¿por qué no me contestas? ¿Qué te pasa? Y yo estaba muerta, me acababa de acostar y este venía ya con las pilas, pero sí, pensando en día. Para que vean, o sea, es que es súper loco lo que estamos viendo igual, porque las vías son tan distintas dependiendo de la edad de los hijos. Si tienes o no tienes hijos. Yo tuve un mal fin de semana, entonces por eso es malo mi reacción. ¿Te fallaron las pastillas? Tuve problemas. A ver, hoy día tuve frío, por eso me puse. Veamos el fin de semana de la vena. No hay cena. Despertando, no estoy bien luchada, ¿está? Y tuve un sueño triple X. No me acuerdo con quién. Yo me levanto a las 6. A esa hora yo pongo mi taza de café. A que se empiece a calentar, pero la dejo lista la noche anterior. ¿Ven? Ahí está. Ahora estoy con un masaje en el pelo y me voy a hacer las uñas. Los pies ya me los dicen. Y en un riquito están viéndote de más porque está saliendo el perrito brownie residencial. Porque con los perritos no hay que tener colores políticos. No importa el color político de los humanos. Y ahora me voy a acostar porque vino la Claudia a pichar mi empaná. Le di... Mentirosa. Bien. Le vine a dejar unas empanadas ricas de pino. Mentira. Y él que vino a buscar, yo compré. Así que eso es muy rarito. ¡Bravo! ¡Bravo! Tiene ánimo. Tiene ánimo. Tiene ánimo. Lo que pasa es que no hice nada. Cuento, cuento. Prendido como tele con Sergio. La verdad es que me tocó estar en el lado de la casa burgués. Entonces estaba así en ese lado. Se me hice mano y todo. Como gata de chalera. Pero rico, un fin de semana relajado. Exacto, para ti. Yo pasé súper bien, súper sanador. Pues, ¿sabes qué? Yo lo vi y como que me dije que rico empezar la semana viendo eso. Yo tuve algunos problemas. ¿Quién no, hermana? Bueno. Al mal tiempo. Bueno, bueno. Ahí está el perrito brownie presidencial. Yo estaba viendo temas. Ah, estaba visitando el perrito del presidente. Sí, y ahí yo digo, no hay que tener colores políticos. Claro. Sí, no, yo tenía más antes que esa noticia yo no sé qué pauta. Ah, porque la gente está tan crema que dije, no vamos a poder hablar del perrito. Claro. No, ahí pasó algo con el perrito. De manera neutra, no se va a poder hablar. Esto va a agarrar todo. Claro, esto va a ser un perrito. ¿Pasó algo con el perrito? ¿Salió en el diario? Lo entrevistaron. Luis Felipe. Hola, Felipe. Luis Felipe también. ¿Sabes lo que hizo el perrito? ¡Wow! Dijo. A mí me perjudicaron porque yo recibí mala información. A ver, ¿qué te dijeron? A ver, Felipe. Porque a mí no me dijeron que había que hacer como una secuencia de cosas. No, no sabía. No sabía cómo. ¿Y qué es lo que hiciste tú? Un bodrio. Un bodrio. Que a mí me daría vergüenza presentarlo, pero bueno. A ver. Pero veamos. No, yo te dijeron que hay un corto. Es un corto. Estoy feliz en este reality porque estoy aislado, pero tengo la posibilidad de poder meterme a internet cada cierto rato. Para ver, por ejemplo, cómo le fue ayer a los candidatos presidenciales de Argentina en el debate. Cómo le fue al colo con la católica el sábado. Para ver la última encuesta. El tema del consejo continuo. ¡No hay señal! No hay internet. ¿Qué voy a hacer? No puedo estar desconectado de la realidad. Me pierdo, me confundo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de conectar. Se muera en conexión. No volverlo con este reality. No voy a durar nada. No, me hagas perdón. Toda la razón don Felipe. Toda la razón don Felipe. Más malo que veneo vencido. Oye, pero eso a lo mejor representa también como tú eres. De estar buscando información el fin de semana. ¿Ese fue tu fin de semana? No le he metido. No lo encuentro. El diablo bodrio. La bodrio. Porque está grabado en un fondo verde, patético. No, pues. Pero eso es broma, pues. Pensaste que querían poner imágenes. Claro. No me ponen imágenes. Pero por qué era que se hiciera una imagen ahí. Nos trató de engañar. No. ¿Sí? No, no, no. ¿Cuándo grabaste esa cuestión? No, yo no traté de engañar a nadie. Yo ocupé... ¿Cuándo viniste con ese vestón? A usar ese croma de la radio para poder... Pero yo no entendía. Me dijeron como un corto. Pero ustedes hicieron un largometraje. No, no, no. Perdóname. Dentro de mi depresión hice lo más pesado, Felipe. Si yo lo dije yo al principio, vamos a un pa' un uno. Sí. Con suerte. Si tú estás leyendo noticias... Más joven que cachipún del caballo. Si tú estás leyendo noticias, te queremos ver en el computador. O leyendo el Mercurio. Por eso, pero es que no entendí. Sí, yo insisto que la explicación agrava la falta. Sin embargo, yo entendí otra cosa. Oye... ¿Estás cuestionando a la nariz? En la cuenta de él, ¿qué te escribieron? Dicen, Felipe, te quiero decir que el colo ganó 2 a 1. De Atlántico y el Indio. Y gol en tu último minuto. No lo piden porque se apasiona. Por favor, no le metan fichas. Ni fines de semana. No se han pesado. Yo encuentro... Si hubiese sabido eso, habría estado muy nocturno todo. Porque al igual que la Titi, yo soy Uber de mis hijos. Claro. Oye, y por acá Meli dice... Mi fin de semana estuvo muerto. Como el de la Fran. Muerto, muerto. No, pero sí. Oye, te diste tiempo para ti. Te hiciste cariño. No, y también abrí una página para vender fotos de mis pies que ya les voy a contar. Soy me chico de uno de los pies. Only fans del pie. Claro. Queremos detalles después de aquí. Les chico de uno. A la Fran, usted sabe cómo le dicen a la Fran. ¿Cómo? ¿Cómo? La piano embrujado. La pianito embrujado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hace cariño sola en la noche. Toca sola. Se toca sola. Ay, qué rinario. Cuando yo dije que se iba a hacer cariño es un concepto típico. Muy bien usado a las mujeres cuando se pintan las uñas. Te regaloneas. Exactamente. A eso me refería. Gilberto, cuando le soplen el chiste, que no se escuche a ningún lado. Y usted, por favor, lo vea que lo vean, pues. Exacto. Porque la carita va a darle más despacio. Sí. Mírala, Claudia. Mírala, la carita. No, la carita voy. Claudia, Claudia, Claudia. No. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. ¿Qué es la realidad? Nuestro referente de la televisión. No, así. Mi fin de semana. A ver, hola. Muy tranquila y no vuelve. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Me serví. ¿Cómo están? Aquí estoy. Por primera vez me puedo hacer una cola. ¿No se nota? Estoy limpiando todo. Que hay olor al limpio porque vienen mis sueños a almorzar. Solo quiero decir lo siguiente. Sábado en la mañana y lo hizo otra vez. Patricio Sotomayor me hizo la gran chavito. Ya voy a explicar por qué. Me acaba de llegar este paquetito de mi amiga de Wellfire. Es una emprendedora de Rancagua que siempre nos manda zapatos con la Fran. Es cafés, patillas, blancas, con plateado. Vamos, gracias, gracias, gracias. Se pasaron. Estaba grabando recién. Saludos, alianzas. Mientras prendí acá mi fueguitz. Hoy día pretendo estar en la noche con el pollo y con Aslan. Queremos estar hasta tarde acá afuera. Katzo preparándose para una cirugía que tiene mañana a primera hora. No podés comer más. Tienes que estar en ayuno. Va a salir todo bien, tranquila. Muy temprano llevamos a esterilizar a Katzo. Tenencia responsable. Está despertando la anestesia. Soy una hermana muy amorosa. Le traje sushi a mi hermanita hermosa. Vamos a ir a ver en qué está. No está. Están solo sus perritos. Mira. Hola, Tito. Ay, está ahí duchándote. Espérate, cuidado, voy a entrar. Hermana. Vamos a ver cómo está el recién operado. Estás mucho mejor, oye. Me alegro mucho que todo salió bien. Ahora vas a vivir adentro de mi casa y te vamos a poder regalonear todo el rato. ¡Qué hermoso filtro! Para ver, se me es hermosa. Un poco. Oye, ¿qué? ¿Qué pusiste filtro Hollywood nivel 2 o 3? Estúpida. ¿Nivel 2 o 3? Entre 2 o 3. Córtale. No es relevante. Es relevante. El gato, voy a decir una cosa. A ver, la mía. Con la presentación de todas las veterinarias y de mucha gente. ¿Ya? Lo castramos. ¡No! 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 No, no es mandado. No, está bien. Tendencia responsable. El gatito, Cazzo, es un gato que ya vive adentro de mi cama. O sea, no de mi cama, de mi casa. Pero el lado del pollo. El lado del pollo. Se sube, cachay, está. O sea, el gato como que se fue a vivir para adentro. Claro. Para siempre. Cazzo en mi casa. Como que sale, hace su cosa y todo. Pero es como el hermanastro de Aslan. Entonces, me estaba marcando territorio. Y créanme. Claro. Que yo dije. Bueno, para hacer pipí el hombre. No. No. Yo soy súper jodida en eso. Sí. O sea, no quiero olor a pipí de gato en mi casa. Y así volaban plumas y cosas. El pollo lo pudo sacar de la piscina. Porque el otro gato lo empujó a la piscina. Otro gato, el gris. Claudito. El gris. ¿Y qué es lo que es la gran Chavito? No. Ah, qué fuerte. Qué gordo. ¿Qué hizo Patricio? No, no voy a contar lo que me hiciste a mí. Solo voy a contar lo que es la gran Chavito. Para que sepan. ¿Qué es la gran Chavito? Llamé a Chavito. ¿Qué es la gran Chavito? ¿Qué es la gran Chavito? Yo no te voy a decir esto, Álvaro, y la gente sabe. No. La gran Chavito es cuando, cuando está el cumpleaños, la hija Chavito. Y para tu hijo, no te preocupes, yo te pongo todas las hamburguesas. Alejandro Chávez, ¿no? Te consigo el caixe, caixe. Te consigo el caixe y todo. Papá, papá, todos los niñitos comen hamburguesas. Te consigo la piñata, la piñata. Toda la producción. Resulta que llegó el día del cumpleaños, llegaron las niñitas en mitad y todo. Y no llegó ni una hamburguesa. Patricio no contestó el teléfono más. ¡Desaparece, tío! ¡Es una gran Chavito! Chavito lo preció con vos. ¿Sí? No, déjate. Se pelearon pasillos. No lo aceptaste, me imagino. ¿Qué es la gran Chavito? ¿Qué es la gran Chavito? ¿Qué es la gran Chavito? Solo, mira, no voy a profundizar, pero me hizo la gran Chavito. Solo la parte esa donde la Claudia dice, tenemos un almuerzo familiar, viene mi suegra. Con mi suegro. Imagínense. ¿Y qué almorzaron tu suegra? ¿Qué pasó? ¿Y qué almorzaron? ¿Y con los suegros o no se hace? No, la Claudia no tenía que darle a los jueves. Oye, si hubiera escuchado una pizarrita, eso no habría pasado. Exactamente. ¿Y qué pasó? Por eso andaba en la casa de la Fran buscando comida. ¿Me fue a pechar empanada a mí? Claro. ¿Y no empanada a suegro? La clave de la memoria, Paco. Nelly dice, yo no olvido. Ya. Tienen que votar ustedes cuál es el fin de semana más entretenido según ustedes. Yo podría dar nada. ¿Es de Felipe? ¿Cachai? ¿Cuál verían? Claro, es real. Por acá, Pardo Dibujo dice, el reality de don Felipe es más fome que acuario de almejas. ¡No! Rocío Rosetti dice, Fran, igual buenísimo. También valiente de mostrarse así, sin filtro, nada. Yo tampoco me puse filtro. No, yo no sé usar filtro. Otro, fome, Álvaro. Por eso que es actor, pensé que mostraría la realidad de su vida. ¿Esa es la realidad de su vida? ¿Esa es la realidad de su vida? ¿Esa es la realidad de su vida? Solo no tiene nada más que hacer. Nada de ayuda, siempre hermosa.